¿Sabes lo que me han dicho? Que esta vez, sí que iba a salir el Dead Island 2. Ya era una joder. Efectivamente, es que Dead Island 2 se anunció hace 8 años, ha cambiado 3 veces de estudio y de desarrollo, y parecía uno de esos proyectos que quedan en el olvido y cuyo tormentoso proceso de desarrollo se cuenta una década después. No es el caso, porque tras muchos rumores, la secuela del juego de acción Roll y Zombies de Techland se ha mostrado en la Gamescom 2022, donde se le ha puesto una fecha de lanzamiento. Apuntad, 3 de febrero para PC, Playstation 5, Xbox Series, PS4 y Xbox One. Hemos podido probarlo y charlar con los responsables. Y es que si os decimos la verdad, tiene que ver poco con el que ideó Jager Entertainment, ni con el que intentó retomar Sumo Digital. Dan Buster Studios nos explicó, una de las responsables del proyecto, que comenzó en 2018 a hacer el juego desde cero. No tenía sentido, dijeron en la entrevista, construir sobre algo que había quedado desfasado a nivel tecnológico y en otros niveles. Sí, ha pasado más de manos que otra cosa. Te concederé la sabiduría del dragón, Pero aquí han establecido su propio tono, han construido sobre lo que ellos piensan que son los pilares de la saga y a la vez son conscientes de que esto es una secuela. Por cierto, aunque han cambiado de nombre en un par de ocasiones, es el mismo estudio responsable de títulos con recibimientos tan dispares como TimeSplitters y Homefront de Revolution, entre otros. La historia de Dead Island 2 nos llevará a una versión posapocalíptica y repleta de zombies de Los Ángeles, y en concreto a sus zonas más icónicas. Las mansiones de los ricachones, los parques de atracciones a pie de playa, los largos paseos repletos de palmeras, la evacuación de la ciudad ha fallado y los militares han salido por patas, los jugadores encarnan a uno de los seis protagonistas a los que quieren dotar de su propia personalidad argumental y jugable, que por algún motivo son inmunes al virus y además pueden aprovecharlo en propio beneficio. El objetivo, como suele ser habitual, es salvar a la humanidad y de paso descubrir el origen del patógeno y la verdad sobre quiénes son los protagonistas del título, pero no será ni mucho menos una trama seria. El equipo de Dumbaster nos contó que mientras Dead Island contaba una historia a veces sombría y cruda, aquí se ha puesto mucho énfasis en lo pulp. Da igual si una situación no tiene sentido o si es demasiado locada, si mola, si es divertida, se le va a dar prioridad sobre el realismo de la situación. Es muy significativa una frase que dijeron durante la presentación que contrasta con lo habitual en un juego de zombies, estás viviendo, no sobreviviendo. La idea es que Dead Island 2 se convierta en un infierno colorido y divertido para los amantes de los muertos vivientes. Se podría decir que es más Zombieland que el amanecer de los muertos. Ya sabéis a lo que me refiero. Aun con los pantalones bajados, sube la guardia. La beta la hemos probado alrededor de la mitad del juego, unos 20 minutos, por lo que hemos podido probar el sistema de combate en un estado bastante desarrollado, recogiendo armas peores o mejores de las que llevábamos, resolviendo algún puzzle muy sencillo, por ejemplo, encontrar un fusible para un generador, esquivando trampas, etc. Por cierto, a los niveles completados se podrá volver, aunque no está claro en este momento con qué objetivo. Los combates son divertidísimos y muy sistémicos o sandbox con un sistema complejo, con muchas acciones y muchas cosas que tener en cuenta, lo que da como resultado unos enfrentamientos muy entretenidos. El diseño de escenarios y los enemigos, los primeros están pensados para aprovechar los charcos de aceite, los espacios cerrados y otros elementos que resulten en una cadena de acontecimientos. Y los zombies vienen en distinto tamaño, velocidad, con poderes especiales que pueden torcer la situación y con resistencias elementales al fuego, la electricidad, etc. Lo que hemos probado como representativa del juego final. Podemos esperar que Dead Island 2 sea bastante lineal, algo por lo que algunos fans del primero torcerán el morro y otros recibirán con agrado. El habitual árbol de habilidades que esperamos de un RPG se sustituye por poderes y ventajas que se han representado con cartas, según el estudio, para que los jugadores piensen más en sus sinergias y en la capacidad de cambiarlas en cualquier momento. Se ven claras muchas combinaciones y también la mezcla orientada al modo cooperativo para hasta tres jugadores. Cada personaje, por cierto, tendrá algunas cartas exclusivas. Dead Island 2 no pretende inventar la rueda, como tampoco lo hizo su predecesor. Un éxito casi inesperado que demostró la importancia de un buen tráiler en la campaña de marketing de un juego, pero sin duda nos lo hemos pasado genial con esta breve demo. Aunque nos ha dejado claro que a nivel de exploración y desarrollo no vamos a ver nada demasiado original. Serán en los combates, divertidísimos y aparentemente profundos, donde estará la clave de un título muy esperado. Oh yeah. Esto ha sido todo, familia de Bandar. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejad en los comentarios qué esperáis de este Dead Island 2. ¿Tenéis ganas de que salga ya al mercado? Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!